Y bienvenidos a este espacio de la nota de la semana, en este nuestro primer portal del año 2018. Estoy acompañada en este momento por la Magíster Adriana Medina, ella es coordinadora de la carrera de licenciatura en Historia. Bienvenida Adriana a nuestro portal. Gracias por invitarnos, muy amable. Y estamos también con el licenciado Pablo Cabreras, él es docente JTP de la carrera de Historia también de aquí de la UNCE. Hola Pablo. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos y darnos esta posibilidad. Bueno, vamos a hablar sobre un programa que relaciona los acontecimientos históricos a nivel país y a nivel local también. Y Adriana me va a comentar sobre esto, que en este marco se ha organizado un concurso para chicos del secundario. Comentame Adriana sobre este programa que han organizado. Bien, este programa surge de conversaciones que tuvimos el año pasado para tratar de rescatar en lo que va del 2018, dos acontecimientos que son de suma importancia para nuestra historia local y universitaria. Y que tienen que ver con dos temas esenciales. Uno de ellos es iniciar el camino hacia la celebración del bicentenario de nuestra autonomía provincial y en el marco del desarrollo de lo que es la celebración del centenario de la reforma universitaria. Así que como verás, a los santiagueños nos va a tocar a partir de ahora vivir acontecimientos importantes para nuestra historia y para nuestra proyección futura. No todos tenemos la oportunidad de ser protagonistas de una celebración de tamaña importancia. Así que la universidad no ha querido estar ajena a este tipo de eventos. Por eso se ha organizado un programa con cuatro líneas de acción. Una de ellas tiene que ver directamente con la celebración del centenario de la reforma a través de un ciclo de conferencias específicamente con esta temática. Otra línea de acción tiene que ver con la diagramación de concursos a los efectos de involucrar a nuestros jóvenes estudiantes secundarios con la universidad. Fortalecer esos vínculos de los jóvenes y adolescentes y de atraerlos hacia el ámbito universitario. A través de una temática que nos atraviesa a los argentinos y a los santiagueños en particular como es el inicio de las celebraciones de los procesos de autonomía que van a tener como protagonistas al interior del país. Donde se van a iniciar esos procesos de provincialización que van a ir dando forma y contenido a lo que es hoy la República Argentina. Bien. Contame Pablo de qué se trata específicamente este concurso. Cómo se llama, quiénes pueden participar. Bien, muy bien. Básicamente este concurso es el primer concurso intercolegial de cortometrajes y su nombre va a ser Autonomía para qué. Justamente lo que buscamos en esa denominación es abrir posibilidades de interpretación sobre el hecho histórico pero desde la actualidad de los alumnos. O sea, no es una denominación, un título que afirme una cosa sino que abre esos puentes para repensar esto que es tan importante para nosotros. En el sentido, no solamente de Santiago del Estero sino en el sentido regional porque como bien decía la profesora, vamos a encontrar que hay autonomías en toda la región. En ese sentido, los que pueden participar van a ser alumnos del secundario. Obviamente van a estar ayudados por un docente tutor. Entonces ahí se van a conformar justamente los grupos. Sería un docente y dos alumnos del secundario. Esos serían los que pueden participar. Y básicamente lo que observamos es o lo que incentivamos justamente es que desarrollen, intenten explicar e intenten repensar cómo es ese bicentenario de la autonomía en la actualidad. Y en ese sentido van a utilizar una herramienta que hoy los chicos utilizan mucho que es las cámaras de los celulares. Simplemente con una cámara de celular, ellos desarrollando, exponiendo lo que conocen en el sentido histórico pero en lo que los toca a ellos en la actualidad tienen que intentar repensar la autonomía. Este concurso va a contar con interesantes premios. El primer premio va a ser de 10.000 pesos. Materiales didácticos para la institución. También que se pueda proyectar el material fílmico que han desarrollado en un CTB. Así que ese sería el primer premio. En el segundo premio habría una suma de 5.000 pesos. Y bueno, también menciones especiales si es que el jurado observa que es pertinente. Y el jurado justamente va a estar conformado por dos especialistas de un CTB. Ahí estamos nosotros participando. Ahí están ustedes exactamente. Y bueno, un profesor especialista en cultura desde historia. Bien. Bueno, entonces alentarlos a los chicos y a los docentes del nivel secundario. ¿Tienen que ser docentes de historia o pueden ser de algunas otras áreas también temáticas? No, bueno, gracias por la pregunta porque en realidad comúnmente este tipo de proyectos se piensa más transversalmente. Es decir, en donde los docentes puedan desde sus experiencias y sus desarrollos específicos ayudar en que los alumnos justamente participen en esto. Así que profesores de las TICs, profesores de lengua, profesores, bienvenidos a este proyecto. Bien, entonces ahí los docentes convocando a los alumnos y los chicos también incentivándose para participar de este concurso. Y Adriana también para reflexionar sobre esta fecha importante y vos que sos, que estás en el nivel secundario, ¿cómo viven los chicos el estudio de la historia? ¿Cómo lo ven? Bien, los alumnos se interesan por la historia siempre y cuando tengan un aliciente y alguien al frente que trate de involucrarlos en el sentido de que la historia no es pasado, sino que es presente y también nos proyecta hacia un futuro. Entonces, esta es la forma de que el alumno puede encontrarle significado, no solamente a historia, sino a cualquier otro espacio curricular. Mientras el contenido que el docente imprima sea significativo para el alumno, siempre va a ser bienvenido. Entonces, la idea es esa, que esta autonomía que se celebra sea eso, un acto de celebración en todos los sentidos y de poder repensar, como decía Pablo, desde la mentalidad del siglo XXI, aquello que pasó en los albores del siglo XIX. Entonces, la idea es convocarlos a participar, que se conformen equipos de participación, el docente o los docentes pueden actuar interdisciplinariamente y trabajar con el curso entero en donde cada uno va a aportar su granito de arena, nada más que ellos deberán elegir dos quien los represente. Pero el trabajo que nosotros queremos fomentar es el de equipo. Bien, el de todas las aulas. Pablo, para cerrar la nota, comentame de las fechas del concurso. Bien, bueno, nosotros ya la semana anterior lanzamos este concurso y ahí expusimos que la fecha para entrega de los cortometrajes sería el 30 de septiembre de este año. Así que esa sería justamente la fecha. Entonces, hay unos meses para ir diseñando y trabajando en estos cortometrajes. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir a Portal y está esta mesa disponible para hablar de otros temas también. Bien, gracias por la oportunidad que nos brindan en dar a conocer nuestras precios. Muchas gracias, UNCTV. Bueno, gracias. Seguimos con mucho más Portal UNC después de este corte.